No vemos a nuestro árbol. Hay gente alrededor cada vez más diariamente. Gente con poder siendo abusivos. Pero los Avengers no eran así. Yo sí creía en ellos. Sigo pensando que las cosas suceden por algo. Tal vez esto es lo que estaba esperando. Quizá Alfin formó parte de algo importante. ¡Ya veo el puente! ¡Abu, mira! Ya era hora. ¡Concurso de fanfics! ¡Aquí va! Bienvenidos al Día de los Avengers. Todos los VIP y finalistas, además de sus familiares, deberán... ¡Vaya! Esperando órdenes, Cap. Les deseamos un gran día. ¿Será así de alto en persona? Esto es genial, pero me gustaría ver a los auténticos. Siempre tiene que... Kamala Khan. Y este es mi papá. Yusuf. Los Kan. ¡Perfecto! No olviden participar en nuestra búsqueda del tesoro de cómics. Si obtienen los cinco, podrán entrar al balcón VIP. Cuando los tengan todos, escaneen su teléfono en el elevador y listo. ¡Diviértanse! Ja, ja. ¿Acaso no tienes suficientes cómics? Pero... ¿El balcón VIP? ¡Lo necesito! Dice que debes escanear los códigos de barras para obtener el pase VIP. Un cómic en cada estado. Está bien. ¡Aquí voy! ¡Sí! ¡Tan gana fuerte como Hulk! ¡Muy bien! ¡Tengo un combo! ¡Ahora por los demás! ¿Me viste ganar en el de Hulk aplasta? ¡No practica de tiro de Widow's Bite! Por lo visto, tendré que jugar para conseguir uno de esos cómics. ¡Yo me muero! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Y el gomit es todo mío! ¡Sí! ¡Yo puedo menos! ¡Voy a superar tu regla! ¡Diablos! ¿Estás bien? No, ya tengo este cómic. Necesito el del Capitán América para completar la colección. Espera, si tienes repetidos, ¿quieres cambiar? ¡Claro! ¡Genial! Luego nos vemos. Yo soy Iron Man. ¡Soy Iron Man! ¡Genial! Oh, no. Este ya se agotó. Un momento. ¡Esos son... ¡Cielos Guantes Repulsores! No puede ser. ¡Esto es increíble! ¿Qué? ¡Qué atrocidad es esta! ¡Ya! Mil disculpas. Eres tan pequeña que no te vi. No te sientas intimidada por un hijo de Odín, aunque comprendo tu reacción. ¿Cómo te llamas? Ah... Kamala Khan. ¡No puedo creerlo! ¡Acabo de conocer al dios del trueno! ¡Qué alucinante! ¡Comics! ¡Premio! ¡Concéntrate! ¡No me encantó! ¡No me encantó! ¡Que se me encantó! ¡Claro comienzo a las 2 de 30 en el escenario principal! ¡Conózcan a los seres más poderosos de la Tierra! ¡Ay, no! ¡Es para golpear a Hitler! ¡Esto es grandioso! ¡Es Dorbas! Yo, yo lo siento. Este concurso debería ser para verdaderos fans. Oye, ¿qué te hace creer que no soy una verdadera fan? También merezco estar aquí. ¿En serio crees que los Avengers leyeron tu historia? ¡Largo de aquí! Gracias. Supongo que adoras a la Capitana Marvel. Está en el espacio, le habré encantado conocerte. Perdón, eres el Capitán América. Yo soy... Kamala. Kamala Khan. ¿Kan? ¿Kan? Tu historia era sobre los viles lagartos. ¿Lagartos de las cloacas? Sí. ¡Era el Capitán América! ¡Y Black Widow! ¡Me muero! Yo... Déjame ver. ¿Tienes una pluma? ¡Otro cómic más! ¡Genial! ¡Más cómics! Que no te afecten los contenidos de estar. Esos son los científicos de la tele. ¡Él te regenerará para las personas, no un juguete para billonarios! Aún puede serlo, solo concéntrate en lo importante. Oye, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Me perdí? Claro. Te ayudaré a volver al evento principal, ¿sí? Este ya lo tengo. Un momento. Tal vez pueda hacer un intercambio con ese niño. Oye, tengo el cómic que querías. ¡Genial! Te lo cambio. Un placer hacer negocios contigo. ¡Ya casi! ¡Valcón VIP! ¡Aquí voy! Creo que debo intentarlo si quiero conseguir el próximo cómic. ¿Puedo intentarlo? Intiéntalo, ¡vamos! Por poco. Ser casi digno es bastante bueno. Aquí está tu cómic. ¡Gracias! ¡Ya está! ¡Los tengo todos! Y ahora vamos hacia el balcón VIP. Reúnan los círculos cómics exclusivos para poder disfrutar del evento principal en el balcón VIP. ¡Vroom! Me encanta. Quizás mi camarada es más fuerte que tú. Sé que te sientes capaz. ¡Vamos! ¡Qué alucinante! ¡Esa cosa es inmensa! ¡Director Fury! Director, ¿no le preocupa que el reactor del helitransporte no pueda contener este Terrigel? No sabemos nada sobre... Crea. No avanzaríamos si no estuviéramos por completo seguros. El quimero ofrece protección y seguridad para los Avengers y S.H.I.E.L.D. juntos. Gracias. Bruno jamás me va a creer esto. Oye, niña, ten cuidado. Está bien. Beta, este es el elevador hacia tu balcón elegante. Necesitas el escándalo. Ábrete, Sésamo. Aquí voy, señores del cómic. Gracias. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Estamos aquí para celebrar vos, vos... Este es el mejor día de mi vida. Me alegro. Primero, escribieron unas historias increíbles que nos hacen ver a los héroes más impresionantes de lo que somos. Además, revelaremos una nueva fuente de energía limpia, el Terrigel. Parece que es muy poderoso. Para explicar lo mejor, aquí tiene el Angelio hasta su descubrimiento. El Dr. George Larrick. El Dr. George Larrick. Gracias, Cap. Capitán Larrick. El Quimera está potenciado por un nuevo mineral. El Terrigel. Hace tres años encontré una extraña roca, sí, en la bahía de San Francisco. Luego de estudiarla a fondo, quedó claro que este mineral... ¡Hola, San Francisco! Ciudad de buena gente, deliciosa comida y sin estacionamiento. Estoy buscando una solución para eso. ¿Tu bonita mochila? ¡Vaya! ¡Sí! Ay, no. Esto no me gusta. Debemos salir de aquí. Vamos. Parece más que un accidente. Los accidentes no existen. Thor, Tony, revísenlo. Ahora. No te retrases. Alista el Queen de Ednaut. Por si acaso. Ya voy. ¿Me estabas esperando? Pues, sí. Es obvio. Dejé que me alcanzaras. ¡Vaya! Esto se acaba de poner interesante.